Venga chicos, pasemos el control de seguridad, de pronto nos toca embarcar. Siguiente, ok, siguiente, ok, siguiente. Que bolso más mono, ay que tortazo me he dado. Señor, sitúese junto a la maleta, lentamente con las manos donde pueda verlas. Necesitamos refuerzos. Y esto es solo un pica pica antes del vuelo. Creo que ese sí en nuestro orden.